A ver, ¿con cuántas personas ha whatsappeado hoy día? Seguramente con más de una, porque los chilenos somos campeones en el uso de esta aplicación. Claro, duplicamos el promedio mundial, increíble. Y tenemos chats con la familia, los amigos, los hijos, y con los apoderados del curso de los niños, que para algunos apoderados son una verdadera pesadilla. Por lo mismo, los colegios ya están regulando el uso del WhatsApp. Natalia López nos cuenta qué hay de nuevo. Natalia López nos cuenta qué hay de nuevo. Un castellano, un 3,5. Ah, caliente, señor. En idioma, usted que es bueno para el inglés, un 3,5. Sí, señor. Matemáticas, 3,5, 3,5 en historia. ¿Qué? En 3,5 hasta en educación física tiene un 3,5. Parece que fue ayer cuando más de alguno la libreta del colegio le trajo uno que otro dolor de cabeza. Ahora van a sacar su libreta de comunicaciones. Durante décadas este libro fue el único medio de comunicación entre los colegios, los apoderados y los alumnos. Y si bien todavía sobreviven algunas partes, lo cierto es que la libreta ya fue reemplazada. Lo usa todo el mundo. También las directivas, los profesores, papás y estudiantes. ¿Cuántas veces al día escucha el...? Seguramente son muchas, considerando que cada 24 horas circulan en el mundo 42.000 millones de mensajes de WhatsApp. Cinco veces más que la población de todo el planeta. Y muchos de ellos repercuten en las salas de clases. ¿Tienen WhatsApp? Sí. Sí. ¿Y quién tiene WhatsApp? Yo. ¿Cuántas iguales? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo hacer que esta herramienta que ya está instaurada en la sociedad sea beneficiosa para la formación de sus hijos? En el siguiente reportaje le contamos cómo manejar la llegada de WhatsApp a la educación. Si tiene hijos en el colegio, seguro se va a sentir identificada. Forma parte del chat de apoderados del curso, una línea delgada entre la utilidad y la pesadilla. Nos juntamos con un grupo de mamás, sin pelos en la lengua. Mientras sonaban y sonaban mensajes, hablamos de lo bueno y lo malo. Mamás, qué bueno tiene el chat de WhatsApp del curso. Lo bueno. Lo bueno, la inmediatez, antes de noticias. Las pruebas, las fechas. Siempre mejor estar informado. Es súper necesario. Cuando es muy bueno es cuando alguna mamá está atrasada para ir a un canal con un hijo y dice, por favor, avísale a mi hijo que estoy atrasada, que me quede tranquilo. Eso es fantástico. Y aparece una mamá muy amorosa y dice, ¿sabes qué? Oye, yo te lo llevo a tu casa o no te preocupes, cualquier... Eso ya me ha solucionado. Y por eso existen. Porque al final de cuentas, el grupo de WhatsApp de los papás es útil para la educación de sus hijos. Pero también tiene su lado oscuro o tragicómico, según como se mire. A mí de verdad me apenas un chicoteé con puntivitis, diarrea o dolor de garganta. Pero si ponés que no fue al colegio por eso, lo opuso. No se pasa que digas que se mejore, que se mejore, que se mejore, que se mejore, que se mejore. Es el grupo de WhatsApp del curso. Y el panorama se repite en todos los países del planeta. Las parodias abundan en Internet y la razón... Para coordinación, maravilloso. Para comunicación, defectuoso. Es la conclusión al callo de este profesor que lleva meses estudiando la penetración de las redes sociales en la educación de los chilenos. Los errores, dice, no están en la existencia de esta aplicación, sino en cómo la usamos. ¿Es un cacho tener el grupo WhatsApp del curso? No, mira, molesta a mí, por ejemplo, cuando hay que... Los mamás dicen, ya, hay que llevar 10 monedas de 100 pesos, 5... Pero no eran 20 monedas de 100 pesos o eran 10 de 100 pesos. Ah, no, eran 24 monedas de 100 pesos y no sé cuánto... Y así, ya, vamos, 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 y no llega a nada. Hay días que me muero la risa, mandan fotos de todos los tipos que te puedas imaginar. ¿Como qué tipo de fotos? Bueno, de piluchos, uno le dice, no sé, de tipo, de Halloween, mandan cosas a mí, no sé. Esos pasajeros. Es conejitos. Pero es chistoso. Pero si yo voy a estar trabajando o estoy esperando un llamado urgente y me salen los monos piluchos, claramente no lo voy a tomar bien. El problema aquí es el criterio. ¿A qué hora, con quiénes y qué voy a decir? Y si a los adultos les falta ni hablar de los niños. ¿Cómo tener este mensaje de tres veces? ¿O al estado del mensaje de tres veces? Son cosas que ya pasaron, ¿ya? Pero ahora lo que vamos a ver es el otro... Escucho la clase, escribo, tomo el celular y chateo. La rutina se repite varias veces al día y mientras los niños se están educando. Por eso la importancia de regular el uso de WhatsApp, pero sin que signifique prohibirle. Hay que sacarle el máximo provecho, mal que mal, y es casi parte de nuestro ADN. Hoy día, los protocolos de comunicación de los colegios están hechos para tecnologías que eran anteriores a las que nosotros tenemos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Sacen sus cuadernos, libros, guarden teléfonos! Son pocos los colegios en nuestro país que tienen normado el uso de las nuevas tecnologías, y concretamente de WhatsApp. Puede parecer algo insignificante, pero no lo es, considerando que el 94% de los alumnos entre quinto y cuarto medio tiene un celular. Cuando se les pregunta para qué lo usan, la mayoría responde para chatear o enviar mensajes, incluso en la sala de clases o cuando están estudiando. ¿Te has perdido manera interesante por a veces estar metiendo el teléfono? Sinceramente sí. Me distrae. A veces para estudiar en la casa me distraigo cuando suena, y no estudio mucho. La penetración de las nuevas tecnologías ha creado nuevas formas de relacionarnos, pero también conflictos que antes no existían. ¿Terminó? ¿Terminó? No, no, no. Bien. Javiera, guarda tu teléfono, por favor. Móstrame tu tarea. En este colegio de Talagante, y seguramente en todo el país, lo viven a diario. Aquí solo tres de los 15 alumnos del octavo básico no tienen WhatsApp. No tengo teléfono. ¿Por qué no tienes teléfono? Eh, no sé, mis papás no me han querido comprar porque también piensan que puedo estar muy pegada a las redes sociales y todo eso. ¿Y tus amigos que vienen teléfonos, tú los miras y encuentras que están un poco pegados al celular? Sí. Y eso explica por qué para el 50% de los estudiantes es más fácil comunicarse por WhatsApp antes que decir algo a la cara. Las redes sociales son beneficiosas, pero su uso no regulado, especialmente en los colegios, trae problemas al desarrollo de habilidades sociales, a la responsabilidad y la autonomía de los niños. Una mamá con una niña de nueve años, la niña de nueve años no le trajo, o sea, no trajo las palabras, por ejemplo, para un dictado. Le dice, mami, pregúntale al WhatsApp de las mamás, qué sé yo, que te mande las palabras del dictado. La mamá le tiene que decir no, no. Y que llegue la niña el otro día y que le vaya mal en el dictado. Porque si eso no pasa, están creando un niño sin tolerancia a la frustración, que no se equivoca, con un idealismo que no existe. Es el primer recreo del día en este colegio de las pontes. Y poco hay de tomar el sol o jugar en el patio, porque eso es para las antiguas generaciones. Hoy en el recreo se chatea. Aquí una sola alumna puede tener decenas de grupos de WhatsApp y todos relacionados con su formación. Uno con los profesores, otro con el curso, con las compañeras del deporte o con las que quieren estudiar lo mismo. WhatsApp es actualmente la herramienta comunicativa más influyente del planeta. Una de cada siete personas la usa todos los días. Y en Chile no nos quedamos atrás. Los escolares de nuestro país están en promedio cuatro horas conectados solo para chatear o enviar mensajes. Carolina es profesora del Colegio Sagrado Corazón de las Monjas Inglesas. Nos cuenta que aquí, hace cuatro años, WhatsApp es un aporte para la formación de sus alumnas. ¿Cómo lo lograron? Enfrentando la llegada de esta tecnología, con varias reuniones entre profesores, apoderados y estudiantes, lograron abordarla con éxito. Se tomaron el tema en serio y hoy WhatsApp les ayuda en una mejor formación académica. Es una herramienta que es bastante masiva. Entonces, al ser masiva, nosotros también hemos tenido que ir normando el cómo poder comunicarnos de la mejor manera posible con nuestros alumnos y que no interfiera dentro de nuestros tiempos libres y en los tiempos libres de ellas tampoco. Para emergencias, como si tengo alguna duda que solo el profesor me puede responder, le pregunto a ellos como para organizar trabajo, fechas, pues ese tipo de cosas. Pero no los llamaría ni les mandaría un mensaje a las once de la mañana, o sea, a las once de la noche, cosas así. Yo tengo un grupo con mi profesor jefe, entonces siempre que él me tiene que decir algo a mí, yo lo mando después al grupo de curso y ahí quedamos todas conectadas. En definitiva, mientras exista criterio y se converse sobre el tema de dolor de cabeza, WhatsApp pasa a solucionar problemas. En Talagante aceptaron el desafío y el Colegio Yugendan, por ejemplo, recurre a esta aplicación en caso de terremotos o cortes de luz. El WhatsApp para nosotros sí puede ser un medio eficiente para comunicarnos rápidamente con nuestros apoderados y darles la tranquilidad, por ejemplo, en una situación fortuita, de accidente o de algo que se requiera transmitir rápidamente. ¿Cuál sería el chat de WhatsApp? Resumido. O entretenido que tengo un poco de... Sí, pero, o sea, mira, si está súper bueno que uno termine, tenga un minuto de relajo y para la Navidad te manden al viejito pascuera, así. No, ya es fantástico, pero lo que decíamos, si una mamá dice, se le quedó el polerón a Diego, ¿alguien lo vio? Yo no, yo no, yo no, yo tampoco, yo no, lo revisé, yo no lo tengo, ¿verdad? No es necesario, no es nada. Cuando ojalá todas entendiéramos que ella está esperando que aparezca la mamá que lo vio. WhatsApp llegó para quedarse, así que el consejo es, ojo con la dependencia, con quienes conversan los niños y de qué temas hablan. Corre lo mismo para los papás. No desautorizar a los profesores en el grupo de apoderados por saltarse canales de comunicación oficial con el colegio. Tampoco convertirse en la agenda de sus hijos, pero sí estar pendientes de su educación. Es la clave para que los pueblitos verdes no nos vuelvan locos, ni nos ganen la batalla en la era de las comunicaciones.